¡Gracias! 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 No soy sola, las miradas no dicen nada, si me encuentro no sé quién soy, es tu alma que me ilumina. No soy sola, si superas cuando necesito, te tomé para sobrevivir, tus palabras son el paraíso. ¿Dónde yo estoy? ¿Dónde yo soy? ¡Feliz! Mi vida, es tu alma, mi concepción, es tu alma que me ilumina. No soy sola, las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién soy. Mi vida, es tu alma, mi concepción, es tu alma que me ilumina. No soy sola, las miradas no dicen nada, si te encuentro no sé quién soy, es tu alma que me ilumina. No soy sola. ¡Ladie! 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 Muchas gracias. ¡Ladie! ¡Nos lo queremos! ¡Gracias!